Esta semana, el día viernes, nos corresponde poder hacer la limpieza de lo que es el Distrito 2 y parte del Distrito 1. Porque en esta ocasión, el día viernes posterior al jueves de la campaña de limpieza, ya hemos estado reunidos con la Secretaría de Gestión Territorial para que ya no perder más tiempo y organizar todo lo que ya va a ser la siguiente campaña. Hemos hecho un análisis y hemos visto que al menos el Distrito 2 no es tan ampuloso como los otros distritos que hemos hecho la limpieza. Y por eso es que hemos tomado la decisión de poder hacer la limpieza y aparte también de lo que es el Distrito 1 para que la siguiente semana que nos corresponde el Distrito 1 no sea mucho lo que tengamos que limpiar y nos aboquemos más que todo a la quebrada, a todo el margen que se tiene. Entonces, estratégicamente, estamos viendo la manera de poder no dejar nada en la quebrada, al margen de todo este recorrido que tiene. Entonces, para eso nos va a tomar un poquito más de tiempo y es por eso que estamos queriendo alivianar y estamos mediando las cosas para introducir un poco más en el Distrito 1 ya ahora, en esta campaña y a la siguiente que no tengamos mucho, pero sí nos abocamos a la quebrada.